Para el día 23, se me olvidaba ahí por lo que pregunta Charlo, el día de mañana tenemos entendido que se va a hacer por parte de la comisión de licencia, revisión del estadio, ir a ver la parte de luz que estaba pendiente, energía eléctrica, para ir a ver la iluminación del estadio y así mismo se va a hacer invitación al Comité de Protección Civil, al Comité de Seguridad para que acompañe también. Y así es que, claro, esperamos una respuesta más tardar. Yo creo que no hay ningún inconveniente y Edeza dice que la parte de zona general que tenía que cumplir ya se cumplió. Por lo tanto, yo no creo que tengamos algún problema. Esperamos que todo camine bien así como estamos porque no es el hecho de que podemos jugar en otro estadio. Ustedes saben los problemas que tendríamos, aunque al final yo creo que el estadio reúne los requisitos para poder jugar una gran final, que ya tenemos los cuatro que van a pasar a semifinales, de los cuales podríamos decir que hay esos cuatro, dos van a estar en esa final.